Nunca fui al más allá, no volví más cerca, no, ni te busqué, salí a encontrarme No pensé que iba a encararte y te miré, no me miraste, ardía el bar y te sentaste en mi lugar Me preguntaste yo ahí qué hacía Con el alas de placer, que no puedo sostener, ya no sé si responde a cada necesidad Y conversamos mucho más y nos reímos sin pagar de la cultura y la ruptura Y luego fuimos a otro bar y tan felices nos llevamos todo el mundo en las manos Nuestra piel apenas tibia, conocida, protegida, por un rato despertamos y era otro día Con el alas de placer, que no puedo sostener, ya no sé si responderme a cada necesidad ¿Y cuándo te olvidarás? ¿Y cuándo te olvidarás? Sus heredadios de placer, que no puedo contener El alas de placer, que no puedo sustener, ya no sé si responde a cada necesidad